Tercer tropiezo en los últimos cuatro partidos para el FC Barcelona, segundo empate consecutivo y ahora sí parece el definitivo, el que deja la lectura que el Barça hoy ha tirado la liga en el ciudad de Valencia después de perder una ventaja de 2 a 0 ante el Levante y no saber defender un 3 a 2 o 2 a 3. Barak Fever, Alex Pareja, Moisés Llorenzo, un servidor con ustedes para ir con el tema que va a dar y va a dar un montón porque le ha vuelto y ahí sí te tendría que dar la razón Barak a pasar al Barça lo que tantas veces has dicho le sucede al equipo de Koeman. Saludos Ricardo, por supuesto también a Moisés y Alex. En realidad sí, el Barça no ha cambiado tanto como podrían dictar los resultados. Desde mi punto de vista es un equipo que ha sido muy similar a lo largo de esta segunda vuelta. La primera vuelta hay que analizarla aparte porque fue un total desastre, pero este Barcelona que fue restando puntos, que en un momento parecía que se acababa cuarto, se podía dar por bien servido, empezó a ganar y a hacer sentir a mucha gente que realmente estaba capacitado para ser el candidato número uno a ganar la liga. Era un equipo vulnerable, era un equipo que sacaba puntos, pero por circunstancias de los partidos, no porque realmente vieras que el Barcelona lograba mantener una portería imbatida, que el Barcelona era un equipo sólido, no lo era. Y en estos últimos partidos ha sido castigado en el resultado de una manera en la que no lo había sido quizás durante muchos partidos, pero era cuestión de tiempo. Y hoy volvimos a ver el Barcelona, que Messi pierde un balón y eso automáticamente se convierte en una jugada de gol rival. Un Barcelona que no solamente le empatan, porque muchas veces hemos visto a un Barça que le generan dos y le hacen dos goles, que es un problema. Pero a este Barça le llegan, le quitan la pelota, lo dominan, un equipo como el Levante, que es de los cuatro o cinco máximo, que no están peleando nada, porque todos los demás o están peleando abajo o están peleando alguna posibilidad en Europa. El Levante de Paco López no se juega nada y se dio el lujo de quitar la pelota y de bailar al Barça en el segundo tiempo. Y no solo eso, no solamente le empata, sino que al minuto noventa y cuatro, porque el árbitro añade cuatro minutos, acaba la pelota en el área del Barça. O sea, la sensación no podría ser peor en todos los sentidos más allá del empate. Dijo Ronald Koeman, es muy difícil de tratar de explicar lo que ha sucedido en el segundo tiempo al que el Barça llegaba, insisto en eso, con ventaja de dos a cero en el marcador. Alex, ¿puedes tú tratarnos de dar una pequeña explicación o un intento de eso de qué es lo que le ha pasado hoy al equipo de Ronald Koeman? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. Yo tengo una teoría. Yo creo que todo se explica a partir de la decisión que toma Ronald Koeman hoy de alinear a Dembélé como carrilero por la derecha. Eso te da lo que te da Dembélé, que es velocidad al espacio, desequilibrio, que da una asistencia y da un gol, pero te da caos a la hora de defender, porque no le puedes pedir el mismo recorrido defensivo a Dembélé que a Sergiño de esto o a Sergi Roberto, por decir algo. Dembélé parece que tiene un campo magnético que le impide retroceder más allá del centro de la cancha. Y metía al Barça en problemas incluso en la primera mitad. En la primera mitad Araujo acababa prácticamente como lateral derecho en una defensa de cuatro. El cambio, ¿por qué el Barça se deja comer la tostada en los 15 primeros minutos de la segunda parte? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la posición de Dembélé cuando se lesiona Araujo. Yo creo que Ronald Koeman toma una decisión nefasta, que es poner a Sergi Roberto de tercer central, de central por la derecha. Y claro, al final te queda ese sector con un carrilero que no es carrilero, que es extremo, y un central que es centrocampista. Entonces, por ahí el Barça tenía una vía de agua. No es casualidad que Koeman, después del segundo gol del Levante, se dé cuenta del error y meta Mingueza en esa posición de tercer central. A Koeman se le pasó por la cabeza hoy que quería inventar a Sergi Roberto como si fuera Filicueta, que es ese chico para todo que te cumple en todos lados, pero en esa posición, en ese esquema, y sobre todo teniendo a Dembélé de carrilero que no le ayudaba para nada... Y Dembélé como si fuera cuadrado. No solamente Sergi Roberto como as Filicueta, sino Dembélé como cuadrado, que ni cuadrado puede corregir el caos que es la Juventus de Pirlo. Pues esa es la principal explicación. Y cuando el Barça después toma un poco de aire con el gol precisamente de Dembélé en el 2-3, después ya eran demasiados nervios, después ya el Barça estaba fundido física y mentalmente, y al final cuando quieres defender y eres el Barça y eso no lo sabes hacer, te acabas aculando, te acabas aculando y el rival te acaba metiendo el tercero. Otra pregunta que se hará hoy un montón de gente, Moisés, es qué pasa con este Barça en momentos determinantes de temporada, ¿no? En cuando es ganar sí o sí, y ahí la verdad es que las victorias se cuentan casi con los dedos de una mano. La serie contra el Sevilla en Copa, probablemente el partido que fue capaz de hacer en París en la vuelta de la eliminatoria que no sirvió para más cosa. El juego en Turín, en fase de grupos, ganándole ahí a la Juve tal vez, pero de ahí en más, partidos realmente importantes y determinantes. No hay muchos más del Barça con victoria, Moisés. ¿Por qué? No, pues porque cada partido del Barça es un parto. Es como ir al dentista y que te quiten la mola de los juicios sin anestesiarte. Porque al final es un equipo, a momentos, con gente muy joven. Koeman piensa que desde que llegó, arrancó con un 4-2-3-1, pasó al 4-3-3, después se ha hecho con el 3-5-2. Por cierto, un pequeño apunte. Sergi Roberto se va porque se ha lesionado, ¿eh? Si no hubiese continuado jugando. No, pero Moï, cuando Sergi Roberto se lesiona, ya está jugando en el centro del Barça. Está jugando en el otro lado, sí, pero él, bueno, sí, dejémoslo así, ya está. ¿El por qué? Pues porque el Barça ha sido un equipo inconsistente durante toda la temporada. Hubo un tramo del curso que sí que parecía que arrancaba. Es verdad que contra los equipos importantes no ha sabido competir, no ha sabido competir. Ha perdido los dos clásicos, de los seis puntos disputados contra el Atlético de Madrid solamente ha sacado uno y de aquella manera. Y luego, sobre todo, el tramo final. Es decir, dos días que tú puedes ser líder, que te puedes poner líder, y dejando ya aparte empatar en casa con el Sevilla, con el Valencia, con el Cádiz o con el Eibar. Dos días que tú te puedes poner puntero de la clasificación y a ver qué pasa. Acabas perdiendo en casa y empatando contra el Levante en Valencia. Que con esos cinco puntos el Barça tendría el título en la mano. Pero... Y la perdería igual, ¿eh? Es de hipótesis... Sí, seguro, sí, seguro, pero que no, no, es que no, es que no es esto, es, esto no es hablar de hipótesis, es hablar de realidades. Y yo insisto, un equipo que pierde, creo que son 18 puntos en casa o 16 puntos en casa, no merece ganar la liga. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos, puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Ahora! Gracias por ver el video.